¿Qué tal compañeros? Un saludo para todos ustedes nuevamente. Estamos aquí todavía en territorio chileno en el cubrimiento especial que hace Telepacífico de la Copa América Chile 2015. Y nos trasladamos hasta el Pacífico de este lindo país por dos motivos. La primera es que Viña del Mar es sede de la Copa América. Y la segunda es que el 70% de los productos del mar que consumen los chilenos entran por este puerto. Aquí les contamos la historia. Santiago de Chile es una ciudad rodeada por la cordillera central, con paisajes únicos y con una cultura diversa, donde los extranjeros son casi el 40% de la mano de obra de este país. Santiago tiene varios contrastes entre lo moderno con edificios lujosos y lo tradicional como la plaza de mercado, la más antigua de la capital chilena. Bueno, este mercado cuando empezó era un... vendía maquinaria agrícola y con el tiempo se transformó en mercado. Y después ya se está formando en muchos restaurantes. Los frutos del mar es la principal actividad económica para los chilenos. Aquí lo principal son los mariscos. Y lo mejor que hay en Chile es la centolla, que la centolla se da solamente en Alaska y en el sur de Chile, Punta Arena, la Patagonia. Y de eso tenemos la paila marina, tenemos pescado, de todos los pescados. Pero el fuerte de acá del mercado es a gusto, que el restaurante más grande se puede decir de Chile, ya a nivel de todo Chile, el restaurante más grande es a gusto. Pero cuando de comer se trata, propios y turistas buscan a este personaje, muy reconocido en la gastronomía local. Estos son todos recuerdos de los turistas que vienen acá a Chile. Entonces yo desde cuando llegué, ya llevo 14 años, me lo... había garzones que los tenían, uno, dos, tres. Yo empecé a juntar lo que me gustó y empecé uno, uno, uno y nunca más me lo he sacado, siempre porque otro y ya tengo mucho más en la casa. Aquí tengo de Colombia, la selección, tengo la selección de Venezuela, y aquí de Brasil, de todas partes del mundo. Y eso le llama la atención a la gente. Santiago de Chile es una ciudad que se ajusta al bolsillo de todas las necesidades. Muy bien compañeros, más adelante estaremos con otra historia desde otra ciudad de este lindo país, que es Chile. Con esta hermosa imagen del Pacífico chileno, nos despedimos por el momento. Más adelante nos reencontramos. Chao.